Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Caterina Coronado y bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vine con 50 cosas sobre mí, entonces yo voy a hacer eso rapidito porque la idea es salir rapidito. Me gusta el helado de café, me gusta el café, me gusta el helado, me gustan postres, me gustan todo. Me encanta Mario Bros. No como carne, cero carne. Yo tomo leche todo el día, o sea, si compro dos galones de leche, al día siguiente hay un galón solamente porque me acabo un galón entero sola. Me gusta bailar, pero es que yo no sé bailar, pero me gusta. Me gusta la música para planchar todo, como Leonardo Fabio y todos ellos, me encantan. Me gusta caminar, me gusta mucho caminar. Mi canción favorita es el préstamo de Maluma en todo el mundo, esa canción es mi favorita. No tengo novio, no tengo un crush, o sea, que yo mire y yo digo, oh my god, ahí está, aquí está. No. Sí me gustan los hombres, por si se lo estaban preguntando, sí me gustan los niños. Me gusta el rosado, el blanco y el negro. Soy súper novelera, tanto en Colombia como aquí en Estados Unidos, soy súper novelera. Me gusta cantar, me gusta mucho cantar. Me gusta escribir, me gusta leer. Tengo un gatito que es Chin. Soy judía. Yo no recuerdo a mi familia. Hicieron una cirugía de corazón. Sufrí un derrame cerebral. Mi libro favorito es A Dos Metros de Ti. Siempre he soñado con tener un amigo gay. Me parece, me parece muy bonito. Me gustan los deportes, aunque no parezca, pero me gustan los deportes. Amo la Coca-Cola. A mí me gustan los hombres tatuados, me encantan. Es que... Colecciono libros, obviamente. Amo leer, aunque ya había dicho eso. Bueno, pero amo leer. Sí, tengo un crush famoso. Dos. Colton Haynes y Maluma. Pero Colton Haynes... Pero Maluma... No, los dos. Sí hago Shabbat, viernes y sábado, pero no lo hago como todos los judíos que hacen Shabbat de apagar las lucecitos. Yo no. Yo simplemente me quedo en la casa, juiciosita, tranquilita y ya. No hago nada más. Sí, yo celebro Hanukkah y no Navidad, porque Navidad es de los católicos, creo, sí, sí. Y los judíos celebramos Hanukkah, entonces celebro Hanukkah. También celebro todas las Purim, Pesach, todas las cositas de los judíos, todas las celebraciones, todas las festividades. No sé cómo se dice, sí, también los cerebro, sí, sí. Escucho música todo el día, todo el día me van a ver con los audífonos escuchando música todo el día. ¿Qué haría la vida de uno sin música? No entiendo. Yo no entiendo cómo hay gente que puede vivir sin música. O sea, ¿cómo pueden vivir sin música? Yo no entiendo. Me gusta mucho el rock, me gusta el rock, me gusta el rock. Me gusta el reggaetón, pop, me gusta toda la música, menos rancheras, ni popular, ni... Me gusta el vallenato, me gusta, me gusta el vallenato, sí, yo escucho vallenato. Andrés Cepeda, yo lo escucho cuando estoy deprimida, Andrés Cepeda, sí. Sí, pero escucho todo. Tengo Wii, tengo Xbox, tengo PlayStation, tengo un Atari y yo no juego nada. Solamente uso el Atari para jugar Mario Clásico y ya. Mi mami es mi mejor amiga, sí, ella es la mejor. Yo vivo dentro de un jardín, o sea, tengo tres sobrinos, dos hermanitos, dos sobrinos chiquiticos, bebés, dos hermanitos. Uno es un bebé, otro es más grandecito y uno que está en camino, entonces cinco, entonces es desesperante. Tengo una hermana mayor, tiene... ¿cuántos años tiene Pames? Tiene 20, tiene 22, 21, 22, sí, pero es grande. Amo Nueva York, o sea, un día me voy a ir a vivir a Nueva York en un apartamento súper chévere y amo Nueva York. He estado en muchos estados de los Estados Unidos y no recuerdo ninguno. Mi sueño es ser actriz, siempre he soñado ser actriz, siempre he querido ser actriz, estudié actuación, así que actriz. Leí la mayoría de mis libros y no recuerdo ninguno. Ahora yo he leído algunos, pero no recuerdo ninguno de los otros que leí. Olvidé a todos mis amigos. Si no me acuerdan de comer, que tengo que desayunar, almorzar o comer, paso el día derecho y sin hambre. Tengo o tenía una enfermedad del corazón que se llama anomalía de Epstein. Aprendí a hablar por segunda vez después del derrame cerebral. Desperté y yo no hablaba ni una palabra, así que aprendí a hablar y esto es lo que aprendí. También aprendí a caminar nuevamente porque no se me olvidó, completamente se me olvidó. Yo sé hablar inglés, yo entiendo a las personas que hablan inglés, yo comunico, pienso todo en inglés, pero siempre que voy a hablar con las personas, mi mente es como si no cuadrara las cosas, como si no coincidiera. Es difícil porque me pasa en español y me pasa en inglés. Siempre que voy a hablar y siempre que voy a decir algo, pues me frena. O sea, es como algo en mi mente que me dice, no, eso no, eso, 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 yo creo que está mal. Sí, pero yo sé inglés y sé español, los estoy hablando español, pero pues... Amo, la comida que más me gusta es la pasta. Yo adoro, amo la pasta, pero no me gusta el arroz, no me gusta fríjol, no me gusta nada. Solo me gusta pasta con mantequilla y sal, no me gusta más nada. Amo dormir, o sea, dirían que yo soy la mujer más perezosa del mundo porque yo puedo dormir todo el día, pero hay días que me levanto con cuatro horas de sueño y quedo despierta y ya se acabó el sueño. No sé si ya dije 50 o 51 o 49, no sé, pero voy a decir una última y es que yo tengo un profesor que me va a enseñar francés y hebreo y yo no lo uso, o sea, digo, él está ahí. Y está esperándome, pero a duras penas hablo español e inglés para aprender hebreo y francés. Bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido, espero que hayan visto más cosas de mí, que yo... Que a mí se me olvidan, se me olvidan las cosas y yo no les termino de decir, entonces necesité tres videos para contarlos de mi vida. Entonces, suscríbanse y denle a la campanita, yo no sé qué se hace, denle like o thumbs up y nos vemos la próxima semana con otro video. Bye.